De todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será En sentarme a esperar, que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Hacer dándose a vender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Hacer dándose a vender Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Oh, 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 oh Siempre aquí te espero Oh, 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 oh Siempre aquí te espero ¡Suscríbete al canal!